Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video personal de este video épico para indicarles la agenda semanal Y aquí está chicos, que hay de nuevo día miércoles tendríamos el evento tienda del hacker Pues ya les había indicado que llegaría esta skin masculina Día jueves tendríamos el descuento de la actual incubadora de Fenix Pues no hay que hablar, es un descuento y ya está, ¿verdad? Día viernes tendríamos recarga de un solo diamante para obtener el hiper libro Si así le queremos diamar chicos, habrá que ver si va a contener todo lo que les dije el día ayer Pero recordemos que ese sería el libro básico, ¿verdad? También tendríamos recarga de hiper libro, habrá que esperar que va a tener esa caja chicos, habrá que esperar Pero bueno, tenemos también vector de la suerte llegando esa skin masculina Y esa skin de la vector en un evento de cartas, como bien les había indicado ayer También chicos, el próximo día sábado tendríamos oro royal especial Donde llegarían esas skins, tanto masculinas y femeninas Pues en una royal especial dentro de una caja Al igual tendríamos la ruleta mágica ingresando Esta skin masculina y la animación emotes Así le queremos llamar, ¿verdad? Día lunes chicos, tendríamos la nueva incubadora de las AUG de revolución Pues ya les he mostrado los atributos, el orden, etc Y al igual tendríamos el evento Cambia tu destino Retornando estas cuatro skins de revolución Y bien les dije chicos, estas iban a regresar en un mismo evento para la TAM Como había sido en las márgenes que ya les he mostrado Y por último chicos, ya martes, evento Torre del Rey Ojito con esto chicos, por fin llega el emote de la revolución Que no había llegado a la TAM Pero también regresa la skin masculina Que por primera vez llegó en Torre de Tokens Pero la Torre del Rey es más económica Y también esa mochila de revolución Y por último recarga de Oz Llegando cajitas de la M1014 ultima Otra vez la caja del hiper libro Y también esa skin de la Oz totalmente nueva, ¿verdad? Pues esta sería la agenda semanal chicos Yo la veo bastante aceptable No la mejor posible Pero sí que viene con bastante contenido Y bien ahí, ¿verdad? Nada chicos, recuerden que más tarde subo otro video Desarrollando cada uno de esos eventos Epic like, luego más tarde con video infrativo Bye